Nuestra mezcla necesita Un buen chorro de amor Unas gotas de amargura Y tres partes de valor Somos dos medias naranjas Buscando el mismo calor Toma mi temperatura Hasta que estemos los dos Sentados en un planeta En un mundo de color Nos quitemos las caretas Y que bailemos tú y yo Aún te lo digo con mi corazón Que fue tu boca la que me empujó A escribir esta letra Y cantarte esta canción Un minuto y algo de amor Un minuto y algo de amor Huse miieben Un minuto y algo de amor Y que quedó con mi corazón Y yo diré que te mandara A veces te mandara Un minuto y algo de amor Y que me despede A veces te mandara Un minuto y algo de amor Gracias.